¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, sean bienvenidos a un nuevo anime de temporada, en esta ocasión God of High School. Mi versión del capítulo quiero que tengan en cuenta que dura 23 minutos con 38 segundos, siendo las razones las que están allí listadas, por favor leanlo con detenimiento para poder sincronizarse conmigo sin problemas. Los sitios que pueden utilizar para ver este anime conmigo están listados en el tweet fijo mi twitter, como digo en el cartelito de allí abajo. Disculpen el tamaño, pero como tuve que poner bastante info allí, no quedó mucho espacio para ubicarlo bien. Pero bueno gente, nada, ya se fijan que sitio utilizan, mi versión del capítulo, tal cual está dicho allí, tiene un intro de 5 segundos, 5 o 6 segundos de Crunchyroll, y también tiene otra publicidad de Crunchyroll al final del video, esa no importa porque está al final, pero dependiendo el sitio que usen pueden toparse con versiones que tengan el intro o que no lo tengan. Si su versión no lo tiene, tal cual lo digo allí, dan play conmigo para sincronizarse con mi timer, recién cuando está en los 6 segundos, que es donde termina el intro puntualmente. De lo contrario, arrancan de cero conmigo. Bueno, ¿qué decir gente? Antes de comenzar, ¿saben que no muestro nada del anime que estoy viendo para evitar problemas de copyright? Por eso, en su lugar, en conjunto con el timer, pongo los subtítulos del capítulo que estoy viendo para que si lo necesitan, sepan por dónde voy con mayor exactitud. En fin gente, con todo lo de siempre dicho, Yo, cabe aclarar algo, yo leí los primeros 27 capítulos del manga, y nada, si bien fue hace un tiempo atrás, recuerdo algunas cosas por aquí y por allí, cosas hype recuerdo, el resto no tanto. Después, una vez que terminemos con la videoreacción, por ahí procedo a hablar dentro de todo de lo que me acuerdo de lo que leí en su momento, pero eso va a ser una sección de spoilers una vez terminada la reacción. Así que, nada, puedo decir que los trailers, los que vi, se veían súper hype, esperemos que dicho hype siga presente en lo que veamos en estos capítulos, y bueno, esperemos que MAPA haga un buen trabajo. MAPA es un buen estudio en general, lo que no se les da demasiado bien es el CGI, pero en general es un buen estudio. Así que, veamos cómo se desenvuelven. Me preocupó una imagen promocional que vi que, si bien no sea yo solo leí los primeros 27 capítulos del manga, hay una imagen promocional del prota en un modo poderoso, que ni siquiera sé cómo llegó a ser, ni nada, porque no he leído hasta ahí, pero es como que, ¿hasta dónde piensan adaptar con la cantidad de capítulos que sea que animen? No tengo idea. En fin, gente, sin mucho más que decir, si les gustan estas reacciones, no olviden dejar un like, y los invito a quienes no les importe, a quedarse para la sección spoilers una vez terminada la video reacción. No sé en cuántos capítulos se ha cubierto lo que yo leí del manga, pero ya veremos. Sincronícense conmigo, gente, sea vía timer, vía subtítulos, tengan en cuenta el tema de las duraciones. Así que, bueno, estamos comenzando en 3, 2, 1, y play. El intro termina. Ahora, cielo azul. Ok, santas islas tropicales. O no me acuerdo de esto, lo más mínimo. Pero parece bastante paradisíaco. Hmm. Oh, dinero. Oh, ok. Corrupción everywhere. ¿En qué sentido? Demasiado lejos. Hmm. Ok, lo captaron con una mujer, puedo ver. Hmm. Wow. Migración. Oh God, el cambio de clima. Tifón. Oh God. Por cierto. ¿Qué les va a caer? ¿Es una metáfora visual? ¿O qué está pasando? ¿Los aplastó literalmente como cucarachas? ¿O qué onda? ¿Literalmente los aplastó con la mano? Ok, bueno. A ver qué onda con este opening. Tiene estilo lo que se ve. Me gusta lo que veo y lo que escucho. Hmm. Jin. Wow, esa toma. No me acuerdo de otro nombre, men. Y bueno Tiene estilo, ¿eh? Oh, esta estilización Oh, esta estilización Wow Abuelo, supongo ¿Le gusta la actitud del abuelo? Es cool Ok, no estoy seguro Cómo interpretar ese sueño Pero dejémoslo ahí por el momento Por cierto Bastante minimalista Tu habitación, ¿ven? No es que esté mal Supongo que es tarde Si el reloj está muerto ¿Quién es el sello de Jin? Oh Había una secuencia Ambicisima, le recuerdo Oh Oh God Oh Bueno Riff, señor ¿Por qué pidió flashbacks de Princess Love en esta situación? Uy Empezamos con todo Estaba andando por el agua Seriamente Ese es el encanto, ¿no? De ver estas cosas Oh Hola, men Por favor, recordame tu nombre Porque yo No me lo acuerdo Como era la moneda De allí Donde sale el nombre Oh Hola ¿Cómo estás? No tiene la menor idea Oh God Ya Ya te podés dar cuenta De su fetiche, ¿no? Es muy obvio Oh God Eso me dio flashbacks de Ah Eh Ya me olvidé lo que iba a decir Oh Santos ladrones No te caigas, men Oh 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 God Wait ¿Se lo está imaginando? ¿Se imaginan que esa es su situación? ¿Qué tan rápido vas, men? ¿Qué tanto sabes, men? ¿Qué tanto te imaginaste? Oh God ¿Le va a aparecer Jim desde atrás? Oh God La cámara A mí ya me habrían pisado cinco autos Y wow Bueno Pasajero, bordo ¿Cómo es que la bici seguía? Oh Oh God Esta secuencia Oh Oh God Súper experimental con algunos ángulos Oh Querida Ey Mira, por favor Perdón Perdón Oh Rival de ojos Oh God Empatización Over nueve mil Why not Me encanta la La empatización momentánea ¿Por qué le estás rapeando a la abuela Que le acaban de robar, men? ¿Le vas a dar las donaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está súper improvisando Con todo lo que tiene alrededor ¿No? Oh God Santo combo en bici ¿Tenés alguna clase de nitro, men? ¿Qué clase de madera es esa? Oh ¡Dinero! Oh God Toda esta secuencia es preciosa Este ladrón es más suertudo ¿Cómo llegaste tan rápido, men? Pero gracias Bueno Cosas de todos los días ¿No? ¿No? No sé si lo llamaría Trabajo en equipo Pero En parte Podrías decir que sí ¿No? Senta transición Senta transición La nariz de este man Es Kaiji Over 9000 Siento que nos salteamos algo Pero no estoy seguro Que era Si definitivamente algo Nos salteamos Oh Bueno, sí Tiene sentido ¿Ves algo Siquiera, querida? Oh Oh Han Ok Veamos si me acuerdo Tu nombre, querida Mira Ok, ok Gente Sigo mirando Quiero limpiar la nariz Fuera de cámara Oh Esta secuencia Oh Súper estilizada Y preciosa Oh El hype, señores No No Desayuno Jajaja Oh Ok Santos Santa tecnología Oh Oh Cold Woo Por cierto La propaganda De fondo Cualquier deseo Posible con dinero ¿No? Quiero suponer Todos Todos contra todos Básicamente Es alguna clase De preliminar Esta también Podríamos decir Oh Ya queda Poco capítulo Se van a dar un beso Un poco más Chicos Oh Bueno Empezamos con los madrazos Pensamiento típico De los débiles Pensamiento típico de los débiles Secuencias Oh Santa llave Oh Estilo Oh Santa técnica Santa técnica Todos Literalmente Tenemos mucha gente rota Por aquí Oh Oh God Santo trabajo de piernas Oh Saluda al público por mí O tal vez no Contra las Eso 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 La selección El scouting No lo vimos Bueno Si Obvio No Bueno Bueno Si Obvio No Por qué mostrar todo tu poder Contra estos debiluchos Contra el relleno O Aquel tipo O Manos Strike Reconozco el sello Oh oh mira lo está disfrutando el man Colodeo los pies Tesoro familiar Tuve una buena vista antes de ser pateado por lo menos Pero lo super resistió Creo que vi unas panties por un momento Quiero creer Oh Dios Oh Casi tegué Eso tiene que haber dolido Oh eso se ve feo Eso se ve tipo esguince Oh Dios No termines capítulo No Hype sin parar Por 22 minutos Fueron esos La secuencia que hablé que no pusieron Capaz que la muestren en el próximo capítulo Porque si no No tendría mucho sentido la venganza de Jin con el rubio No es spoiler porque ya lo mencionó Jin mismo Que se quería Que quería una revancha En fin gente los interesados Que se queden Que se queden conmigo después del Ahora cuando termina el ending Para hablar de un par de cosas en comparación Oh God Gente esto fue toda una experiencia Me encantaría que los próximos capítulos Puedan seguir con este nivel de animación Pero esto es TV anime Y TV anime tiene La tiene complicado Solo hay un mini arco Que espero que recorten O que lo cambien por algo más Lo vamos a hablar ahora apenas termina Oh me encanta Han, Jin y Mira Bueno gente Si les gustó la reacción Realmente aprecierá que no olviden dejar un like Comentar y si son nuevos al canal Suscribirse Si no quieren ser spoileados en lo más mínimo Reitero yo leí los primeros 27 capítulos Esto habrá cubierto los primeros Dos, tres, cuatro No tengo idea Porque no me acuerdo al 100% de todo lo que leí En fin Spoiler alert Listo, ya fue dicho A ver Me gustaría que muestren Aunque sea como mini flashback El proceso de selección de Jin Cuando él iba por la calle Y se le acercó el rubio este en cuestión Y bueno Lo destrozó Podrías decir a Jin Aunque Jin mismo tampoco estaba dando su 100% Pero por lo menos consiguió tipo Hacerle una cortadura Con lo cual El rubio quedó un poco Con ganas de ver cómo seguiría una pelea con él Quedó intrigado Podrías decir ¿Qué iba a decir? Estaría bueno que lo pongan Porque si no Todo este contexto de De ganas de revancha Sería un poco Muy ¿Cómo decirlo? Muy sin sentido No sé Es más, preferiría que hubieran O sea, si iban a recortar El proceso de selección Preferiría que Quitaran Esta mini idea En busca de revancha Ahí no me habría molestado en lo más mínimo Después ¿Qué más decir? Gente, si son lectores del manga Díganme que están conmigo Díganme que tanto como yo Quisieran que el anime directamente No adapte Que recorte Que cambie por algo más El mini arco De la boda De Mira Porque Todo el razonamiento Por el que ella termina en esa situación Y las ocurrencias que llevaron a eso Y la resolución De eso Es Muy Tonta Muy estúpida Les juro Si, si O sea Me acuerdo que entraban Han Y Jin Justo en el momento en el que se estaban Casando A interrumpir Y me acuerdo que su entrada fue cool Pero todo lo previo a eso Daba cringe Daba cringe Daba vergüenza ajena Como quieras decirlo No sé Realmente Por favor Mapa Decime que no adaptas eso Porque no No lo veo como importante Veo Hay Hay Más maneras de desarrollar A Mira Como personaje Que Que utilizando ese mini arco Idiotico Díganme que están conmigos O critiquenme de última en la caja de comentarios Yo lo sentí así O sea Imagínate Me Me molestó tanto lo pedorro que fue ese mini arco Que por eso no seguí leyendo y me quedé en el capítulo Veintisiete Así que Igualmente no voy a seguir Porque La idea sería que el anime adapte hasta donde yo me quedé Si es posible Sin ese mini arco Y ya Ser anime only Por otro lado No sé si este anime Tendrá doce Trece capítulos Más de veinte No estoy seguro Tampoco sé si lo dijeron en algún lado Pero Lo reitero Si vieron una de las imágenes promocionales En la que se lo ve a Jin Con un diseño diferente No sé si Qué onda Si eso pasa muy adelante En el manga No estoy seguro Yo Talía bueno que no Que no rulleen Que no apuren la cosa Que no recorten demasiado Pero ya veremos Otra cosa que me olvidaba Mira Otra razón por la que no seguí adelante leyendo Aparte de ese mini arco de la boda Recuerdo que se dio una situación muy tonta No sé si ustedes son lectores Pero hay un momento en el que Jin se pierde dentro de unas instalaciones Dentro de un lugar Y termina topándose con el cuarto ese En el que está como que sellado Aquel viejo Cuestión que no sé Toda la situación que lleva a Jin Liberándolo Después el viejo Noqueando a Jin Y Jin comiéndose Algo Importante Que tenía ese Ese tipo No sé alguna clase de píldora No tengo idea Con algún efecto puntual No sé yo La sentí muy Idiótica Toda esa parte Reitero Jin no es mal personaje Pero es medio Tontito Medio un poco mucho Dependiendo de las situaciones Pero no me malinterpreten No lo odio como personaje Ni a él Ni a Mira Por esas situaciones Que acabo de mencionar Fue muy disfrutable Este capítulo gente La animación Reitero Estaba viendo el opening ¿No? Cuando estaba haciendo la videoreacción Y había pasado por lo menos Medio opening Y veías tipo Veías transiciones cool Estilizadas Pero es como que No veo animaciones El opening Y después ¡Pum! Cae la animación con todo Fue espectacular Estaba por decir algo Y literalmente Me cerró el ojete Cuando entró en escena La animación en el opening Bueno gente Me encantó Nos estamos viendo La próxima semana con más Déjenme saber Qué pensaron Qué sintieron Al respecto del capítulo En la caja de comentarios Y por favor No olvides dejar tu like En el video Si te gustó la reacción Cada like contribuye Y ayuda al crecimiento del canal Es todo por ahora Chau chau